En diversos aspectos de la economía nacional, en primer lugar, en cuanto a las empresas, dado que es un costo que compromete, compromete buena parte de los costos de funcionamiento de una empresa. Por otro lado, el tema del poder adquisitivo frente a la inflación. El otro aspecto es el de la productividad. Y por supuesto, hay una incidencia, que es lo que más nos interesa, en la gente. Donde efectivamente se siente o no se siente que aumente el poder adquisitivo. Para tener una idea de ello, hemos consultado a través de nuestro colaborador axnthinktank.com diversas tablas comparativas para determinar de una manera fehaciente y más objetiva los salarios. Para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es necesario llevar esto a una divisa como el dólar. Además, para que internacionalmente, todos nuestros seguidores y toda la gente interesada en el tema de economía y su incidencia en la vida de la gente, para que podamos todos gerenciarnos mejor. Por favor, un cooperativo nos puede ayudar. Vamos a indicar algunos ítems o ítems relativos a esto. Por ejemplo, en Venezuela, el salario mínimo estaría por encima de los 7.000 bolívares. Quizás, con esta nueva medida, quizás, con las ayudas adicionales relativas a CETATIC, etcétera, y a otros beneficios, quizás podría llegar a los 9.000 bolívares en algunos casos. Eso significa, llevándolo a dólares, utilizando la tasa CIMARI, por ejemplo, alrededor de unos 40 dólares mensuales. Veamos otros países. El caso, por ejemplo, de Uruguay, está en 340 dólares. Es decir, 10 veces más del salario mínimo en Venezuela. En Perú, está en 239 dólares. En Paraguay, en 363 dólares. En Panamá, 624 dólares. De modo que, podemos darnos una idea de las diferencias cuantitativas. Y además, tomemos en cuenta que hay tasas inflacionarias menores. Fíjense, por ejemplo, en Venezuela, estamos en 34 dólares, 35 dólares. Vamos a ponerle 40 dólares. De acuerdo a las tablas que hemos consultado, vamos a colocar 40 dólares, el salario mensual mínimo. Con una inflación, que en las tablas que hemos consultado, está bastante benigna la tasa de inflación, está en el 70%. Ayer, especialistas en diversos foros aquí en Venezuela, estimaban que la inflación podría llegar al 150%. La inflación anualizada podría llegar al 150%. Con lo cual, esos 40 dólares quedarían diluidos. Vamos a examinar, por ejemplo, el caso de Uruguay. Están en 340 dólares, es decir, 10 veces más. Y su inflación está alrededor del 9%. Lo cual quiere decir que su poder adquisitivo, su poder de compra, es superior, tienen capacidad de ahorro, entre otras cosas. En el caso del Perú, 239 dólares, con una inflación, que no llega al 4%. En Paraguay, 363 dólares, inflación del 4%. Panamá, que lo mencionábamos, salario mínimo, 624 dólares, no llega al 3% la inflación. Versus Venezuela, 34 dólares, inflación del, bueno, en esta tabla que está ponderada y benigna, 70%. Ayer, varios analistas, entre ellos Data Analysis, señalaba que la inflación podría estar en 150%. En México, nuestros amigos mexicanos, 133 dólares, el salario mínimo con una inflación del 4%. Y fíjense, nuestros hermanos de Nicaragua, tienen un salario mínimo de 111 dólares, con una inflación del 6,43%. Vamos a hablar del caso norteamericano, que es interesante, el salario mínimo está en 1,254 dólares, y su inflación no llega al 1%, del 0,8%. En El Salvador, 242 dólares, 0,5% de inflación. Ecuador, 354 dólares, 3,67% de inflación. Costa Rica, 534 dólares, 5% de inflación. Colombia, 269 dólares, 4% de inflación. Chile, 367 dólares, 4,6% de inflación. Vamos a ver, Bolivia, 238 dólares, 5% de inflación. Versus Venezuela, 34 dólares. En esta tabla benigna, 70% de inflación. De modo que podemos, podemos observar.